Bienvenidos karatecas, guerreras, guerreros a tu dojo de karate. La palabra es posiblemente el arma más poderosa del ser humano. El poder de la palabra es tremendo. Aunque muchas personas digan que una imagen puede valer más, y en ciertos casos es verdad, no hay que olvidar que todo lo que sale de nuestra boca tiene un valor. Además, ante un bonito y agradable sonido, tendemos a reaccionar siempre bien. Y no sé por qué diablos hay idiomas que nos hipnotizan, que son mucho más musicales y bonitos para nuestros oídos. ¿Conocéis a estos? Se llaman Tom Cruise, Will Smith, Bruce Sprinzing, Sandra Bullock, Michael Schumacher. Y traducidos al español se llamarían Tomás Crucero, Guillermo Herrero, Bruno Primavera Adolescente, Sandra Becerro, Miguel Zapatero. La medicina tiene latín, las matemáticas tienen números, y las artes marciales, por lo más general, tienen lenguas orientales. Sin ir más lejos, el karate siempre tiene que ir asociado a la lengua japonesa. A esto hay que sumarle que un occidental está a años luz de lo que se le pasa por la cabeza, en este caso a un japonés, por lo que a veces lo que nosotros interpretamos o pensamos que quiere decir una palabra no es ni por asomo lo que significa en realidad. Es que a veces, por ejemplo, cuando decimos Mawashigeri, tendemos a pensar que a lo mejor estamos definiendo un concepto que tiene doble, triple sentido, porque, sinceramente, el idioma japonés, pues, nos fascina. Pero es que va a ser que no. Es que Mawashigeri, literalmente, si lo traducimos, quiere decir patada circular. Y sí, es posible que nos suene a una técnica secreta de Son Goku, pero es que no, es patada circular. Vamos, que los japos tampoco se complican mucho la vida. Por mucho que nos gusten los Rolling Stones, se llaman los vagabundos, los Deep Purple, morado oscuro, y los Guns N' Roses, pistolas y rosas. El tema es que navegando por las redes, apareció ante mis ojos un póster que ponía curso de pateo. Y, ¡guau! Es que me pareció maravilloso. ¡Pateo! ¡Qué manera más honesta y eficaz de llamar a las técnicas de pierna, ¿no? Y dejarnos ya de tonterías a veces que pensamos siempre en Mawashi, Dolio Chagui, no sé, High Kick... No, no, pateo. A lo español. Y como dirían al otro lado del charco, pues con el idioma latino oriundo del país. ¡Olé! Pues nada, que ni corto ni perezoso, investigué un poquillo más y me encontré que esta masterclass la daba Juanjo Albushek, una de las leyendas más grandes del kickboxing español. Cinturón negro de Kung Fu y de Karate, gana los campeonatos de España de kickboxing en 1983 y 1987. Compitió en los campeonatos de Europa y del mundo con un palmarés de 27 combates. 23 victorias, 2 nulos y 2 derrotas. Juanjo Albushek se dedicó desde muy temprano a la enseñanza sin dejar de competir. Se le considera uno de los mejores técnicos y entrenadores que existen. De su tutoría han salido 6 campeones del mundo. Imparte cursos de metodología y es árbitro mundial. Delegado de la Federación Catalana de Kickboxing y director técnico de la Escuela de Tecnificación. Hemos tenido el honor de poder asistir a este curso para poder traeroslo a todos vosotros y además poder certificar de primera mano algunas de las pequeñas virtudes de esta maravillosa disciplina. Entre ellas, evidentemente, la eficacia. ¿Y qué manera más onorosa, directa y eficaz que llamar a las técnicas de pierna pateo? Una última cosa antes de ver el vídeo. Si alguno de vosotros tiene la curiosidad por saber cómo Juanjo se hizo esa cicatriz que tiene en la ceja, pues al final del vídeo, Juanjo os lo va a explicar. Sin más dilación, dentro vídeo. ¡CAMINATE! ¡CAMINATE! yo empecé haciendo karate entonces a nivel de competición el karate tradicional tiene como mucho control en los golpes vale a mí me gustaba pues a ver si yo estoy enterando una cosa si esa cosa es eficaz o no lo es entonces apareció en los años 80 a finales de los 70 principios 80 empezó el full contact llamado kickboxing de ahora y empecé a practicarlo con sería mi sorpresa cuando al poco al poco tiempo había una demanda de esa modalidad deportiva que yo me sentía más cómodo con ella con las dos pero me sentía más cómodo porque no había que ir tan controlado el tema y entonces pues bueno poco a poco las clases y el interés de la gente fue nivelándose con el paso del tipo los 90 y después ya se disparó y hubo un cambio bastante radical más kickboxing y menos menos tradicional de karate el kickboxing tiene pocas técnicas pero probadamente eficaces no tienes posiciones o combinaciones que no son realistas tú vas directamente a la eficacia a poderse aplicar en un enfrentamiento de uno contra uno el kickboxing es una herramienta contra la violencia el tema de enseñar o no enseñar es un poco se puede exportar a todas las artes marciales vale a todas lo que no se puede conocer a una persona porque venga a entrenar una hora en grupo no se puede conocer lo que piensa o para qué va a utilizarlo vale lo que sí que se puede ver es si tiene más paciencia tiene menos paciencia si está más enfocado en hacer un tipo de ejercicios de más contacto de menos es la labor del profesor del entrenador el que lo vaya un poco guiando yo personalmente si la gente no tiene paciencia y no mejora no puedo no puedo subirle de escalón o el siguiente paso porque tienes que tener esa paciencia y normalmente la gente que la gente que puede ser más violenta o que puede pensar en utilizarlo a lo mejor fuera no suele tener la paciencia suficiente para permanecer mucho tiempo haciendo una repetición de los mismos ejercicios la gente que puede ver con el mundo y El kickboxing sería como una especie de conglomerado de las tres cosas. La defensa personal con una especie de arte marcial también, porque también hay cortesía, hay respeto, hay progreso y mejora y inevitablemente deporte de contacto. La defensa personal con una especie de arte marcial también, porque también hay cortesía, 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 hay cortesía. Desde el inicio, se tiene que dirigir un poquito a los alumnos y a los futuros competidores y sin metodología, sin sistemas, sin una línea de trabajo no se puede conseguir prácticamente nada. La labor del entrenador o del profesor es el que se puede conseguir práctico y se puede conseguir prácticas. es dar herramientas al alumno entonces aunque hay diferentes modalidades y tú como entrenador puedes ver que puede encajar a lo mejor en alguna de las modalidades sea de tatami o sea de ring tenemos siete categorías 7 modalidades diferentes a veces el alumno le gusta una prueba pero tiene más cualidades para otra de las pruebas vale entonces el profesor es un poco el encargado en ver eso y orientarnos porque si el alumno quiere hacer una y el entrenador quiere que haga otra el que tiene que decidir al fin y al cabo es el alumno la que más le guste a no ser a no ser que bueno que quiera probar la que más le gusta con la con la que marque el entrenador el equipo sí está arreglado por la federación catalana la federación española está arreglado por huaco huaco es el único organismo que está en el comité olímpico internacional es más os voy a dar una primicia y es que hay muchas posibilidades de que entre en el olimpismo y Has de tomar decisiones rápidas en muy breve tiempo. Tienes un plan. El mejor plan es el que puedes cambiar, el que puedes variar porque la situación te hace cambiar a lo mejor, no quedarte encajado ahí. Ese tipo de deporte te facilita con el entrenamiento tomar esas decisiones rápidas. ¡Gracias! Corría el año 1984 cuando apareció por el gimnasio Beni Urquídez. Yo creía que no era Beni Urquídez porque, claro, que hacía Beni Urquídez en Barcelona en mi gimnasio. Nos dijo que estén haciendo una película, estaba un poquito gordito, está un poquito fuera del peso y quería sudar un poco. Y aunque tenía un contrato que le prohibía hacer deportes de riesgo durante la película, pues se podía lesionar. Vino a entrenar el sábado con Kate Vitale, que también era campeón del mundo en aquel momento de semi-contact, un americano. Yo tenía en la clase normalmente los sábados, pues no sé, unos 15 alumnos o así. Como venía Beni Urquídez, ese sábado había 50.000 personas. Me saluda y se pone allí como uno más a hacer la gimnasia. Me acerco a Beni y le digo, bueno Beni, ¿qué quieres que hagamos? Me dijo que si podía hacer combate solamente con los cinturones negros, si le pega un cinturón negro y lo noquea o le rompe la nariz, como es cinturón negro, no hay problema. De todos los que habían venido a la clase, uno se fue a llamar por teléfono, el otro se fue al lavabo, el otro a aparcar el coche. Me dejaron solo y abandonado con mis 55 kilos, con Beni Urquídez que venía, estaban unos 70, 72 kilos. Y entonces le dije, sin problema, vamos a hacer un poquito de sparring, venga va. Me empecé a poner el equipo y cuando me iba a poner las espinilleras me dijo Urquídez que no. Me dice, no, 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 sin espinilleras, a pelo. Estuvimos trabajando bien, le llegué, vino hacia mí, le metí un low kick, le metí un high kick y le pedí perdón. Bueno, un high kick delante de todo el mundo, le dijo, no, 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 no. Me acorraló una esquina y me dio la del pulpo, me salí por un lado y me metí una patada giratoria a pelos y protecciones y me abrió la ceja. En el 2002 entramos en el Coucher Lleno del Sport como una asociación de clubs y estuvimos, si no recuerdo mal, unos 6 años, ¿vale? Hasta el 2008, y en el 2008 nos dieron la federación catalana de kickboxing. Lo que más me motivó es que hubo un presidente dentro de la federación, dentro de las federaciones autonómicas de aquí, que me dijo que no lo conseguiríamos. Entonces eso, me picó un poco, ¿no? Me dijo que no podía, que no sería posible y, bueno, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, después 6 años son muchos años, ¿eh? Al final de 6 años nos dieron la federación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juanjo, además de ser uno de los maestros más importantes del kickboxing a nivel nacional, es un ilustrado y escritor de varios libros. Os dejo aquí debajo todos los enlaces para que podáis adquirir el que más os venga de gusto. Yo de vosotros me pillaría a los cuatro. Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, quiero también deciros que en la página tudododekarate.com podéis adquirir la búsqueda del verdadero camino de Shihana Larcón. Un libro a medias entre lo que podría ser una biografía y un compendio de dogmas, directrices y sobre todo sabiduría marcial, en este caso de Karate Kyokushin, que es que no tiene ningún tipo de desperdicio. Además, es que está baratísimo, 5 euros y todo el beneficio va directamente a Shihana Larcón. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, porque hoy en nuestro dojo hemos tenido kickboxing, uno de los deportes de contacto más conocidos que existen a día de hoy, de la mano de una leyenda viva del kickboxing nacional, el sensei Juanjo Albuschek, maestro del supercampeón César Córdoba. Poca broma. Pues ya sabéis, a disfrutarlo, lo podéis volver a ver, comprar un libro suyo, lo que queráis. Yo personalmente lo voy a hacer. Y no olvidéis nunca una cosa. La primera. Suscribiros al canal, darle a la campanilla, al like, es tan sencillo como eso. Y si no, pues ya sabéis, me buscáis en las redes sociales, cogéis el móvil y pim pam pum bocadillo de atún y ahí me vais a encontrar. Y ahora sí, no olvidéis una última cosa. La segunda que os digo hoy. Un cinturón negro no deja de ser un cinturón blanco que nunca se ha rendido. Us.